La organización Aliados por la Democracia se unió a las críticas de otros sectores sobre el rumbo del país. La evaluación del presidente Salvador Sánchez Serén y de sus funcionarios es negativa, tras dos años y medio de haber tomado el poder, siendo el tema económico el punto más crítico. Está llevando a una crisis fiscal, a un bajo crecimiento, a una inseguridad que ya la gente no la tolera y a falta de oportunidades a futuro. La solución no es dar más recursos o dar más espacio para que ese plan continúe. Que ustedes están viendo cada instante que pasa, cómo están manejando la cosa pública, gente inexperta, gente incapaz, gente que solo ha tenido la presteza, la habilidad para hacer trabajos nefastos en las montañas. Eso es lo que hemos tenido que cargar durante estos siete años duros. Para este grupo el problema del gobierno es no reconocer los errores cometidos, desde la búsqueda de más impuestos hasta las constantes confrontaciones con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y medios de comunicación. Nosotros estamos y vemos con beneplácito, con orgullo, tener una Sala de lo Constitucional que de acuerdo con la Constitución y la doctrina constitucional no hace más que ejercer ese control que no les cae en gracia, como lo dije antes, al partido de gobierno ni al gobierno que para ellos lo ideal fuera un freno total al ejercicio constitucional de la Sala. Para mejorar el combate contra la corrupción al interior de las entidades de gobierno, Humberto Sáenz también reprobó el trabajo de la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental. Nosotros sí hacemos un llamado dentro de esta desesperanza en la que ahora nos encontramos y dentro de este anhelo por combatir la corrupción fuertemente a que estas instituciones, Tribunal de Ética Gubernamental y Corte de Cuentas, comiencen de una vez por todas a funcionar y a aplicar la ley en los términos que ahí se establecen. Para este grupo de analistas, el rumbo del país debe cambiar de manera urgente para revertir los aspectos negativos señalados en este balance, ya que ni siquiera consideran suficiente el 2.5% de crecimiento económico con el que cerrará El Salvador en 2016. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.